El distrito cañetano de Chilca es protagonista según sus pobladores y también algunos visitantes de diversos avistamientos de ovnis. En esta ocasión, además de la ocurrencia de extraños hechos en este lugar, un grupo de expertos en hechos paranormales ha descubierto una cueva cerca a la orilla del mar, en donde supuestamente se esconden, escúchelo bien, unos piratas. Hemos llegado a Chilca, a mi izquierda, la playa Yaya, donde supuestamente debajo del mar se encuentra una nave nodriza y al fondo la cueva de los piratas, donde según los pobladores aterrizan pequeñas naves extraterrestres. Algo realmente extraño sucede en la cueva de los piratas. Parece una luz, una luz grande y se desaparece. Parece que fuera su base, que fuera aquí en la punta de Yaya. Ven, Estefany. Mira, 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 mira. Esto se prende y se apaga. ¿Te das cuenta? ¿Usted cree en ovnis? Digo, pero si estoy viendo, pero esos serán los ovnis, ¿qué podría ser eso? Si la luz sale del mar y se mete atrás del cerro, ¿podría ser o no? De aquí de mi casa he visto así grande una nave madre que alumbró todo el cerro y fue bajando, bajando la luz, pero de colores era la luz. Aquí, en este misterioso cerro ubicado en la playa Yaya de Chilca, se encuentra la cueva de los piratas, llamada así por ser antiguamente refugio de los bandidos del mar. Y al parecer, ahora también refugio de seres totalmente ajenos a nuestro mundo. ¿Dónde es normal acá? No, no lo había escuchado. Acabamos de tener contacto con algo totalmente desconocido. No sé realmente qué está pasando aquí. De verdad, ya me quiero ir de acá. En el kilómetro 64 de la Panamericana Sur, en la provincia de Cañete, una vez más, el pueblo de Chilca nos tenía preparado un encuentro paranormal. Esta vez, Don Julio, un indigente que a punta de telas y cartones ha construido una pequeña morada a orillas de la playa Yaya y a espaldas de la cueva de los piratas, decidió compartir con nosotros los extraños momentos que ha vivido en los casi 30 años que lleva aquí. No sé qué ve acá arriba, que se posan ahí. Son grandes, chiquitas. Las luces no se posan, las luces no se posan, salen de atrás del cerro. Salen, ¿eh? Claro, saldrán, vendrán por allá. Entonces, cuando voltea para acá, ya la ves. Son grandes, chiquitas. Chicas nomás, chicas nomás. Pero esa que salió del mar la es en el 2008, en abril, esa sí era grande. Después de 30 años, Julio quiso compartir esta experiencia con nosotros para mostrarse a sí mismo que aquellas luces no son una ilusión. Ya empieza a oscurecer y según Julio, las luces aparecen como a estas horas. Vamos a ver si nosotros tenemos un poco de suerte. ¿Qué pasa si un día se presentan así? Más de cinco horas esperando un avistamiento, hasta que una luz lejana sobre el mar llamó nuestra atención. Ven, Stephanie. Ven, ven, ven. Mira, 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 mira. Hay una luz arriba, mira. ¿Ves? ¿Te das cuenta? O sea, se prende y se apaga. ¿Te das cuenta? Mira, ves, ven, ves. Hay una luz. ¿Qué es eso? No sé. Mira, se prende y se apaga. Según los pobladores, donde dimos aquella luz se encontraría la base central extraterrestre de Chilca. Sin embargo, nada bajó hacia la cueva esa noche, por lo que decidimos ingresar a ella junto al reconocido grupo paranormal Dharma, ya que según nos cuentan, hace unos años, uno de sus aparatos que utilizan para captar espíritus recibió un extraño sonido aquí en la playa. Sí, fue hace dos años donde acampamos cerca a la caverna que está en el cerro y nosotros trajimos un aparato que usualmente utilizamos para hacer comunicación con entidades llamado FRAMBOX. Entonces queríamos hacer la prueba a ver qué es lo que sucedía en este lugar, ¿no? Y lo curioso fue que empezó a tener un sonido que nunca antes habíamos escuchado, ¿no? Un sonido, podría decirse, casi espacial. Bueno, acá está la cueva de los piratas. Esta es, al fondo. En este recorrido nocturno nos acompañaron Pedro Noguchi, investigador del grupo Dharma, y el parapsicólogo francés Alejandro Sánchez. ¿También está yo? Sí. A ver, siente aquí una energía bastante, bueno, bastante pesada, más para allá, por acá. Ahí, en la esquina, por allá, un ritual de verdes, y por acá. ¿Por qué salió un poco, ya? Uno sí siente la energía muy fuerte desde que entra a la cueva. Es como que si el aire se te va y te están asfixiando, es bien fuerte, bien fuerte. Una vez dentro, soportando la gran carga de energía, decidimos usar un Spirit Box, aquel aparato usado para captar sonidos que no pertenecen a este plano. Usualmente fantasmas, pero quizá hoy esto nos revelaría qué misterio esconde la cueva de los piratas. Hola. ¿Hay alguien que quiera comunicarse con nosotros por este medio? ¿Puedes aumentar un poco el sonido o no? Sí, voy a aumentar el volumen. ¿El sonido no es normal acá? No, no lo había escuchado, aparte de este lugar, en otro lugar, ¿no? Ajá, pero es una música, un ritmo. Veinte minutos intentando comunicarnos, pero no tuvimos suerte. ¿Has percibido, me dices, dos energías, no? Sí, efectivamente. Es decir, la primera que he percibido es una energía negativa, y la segunda es una energía positiva, pero es una energía bien diferente a la energía que puedes sentir hasta el día de hoy. De pronto, en el momento menos esperado, una voz apareció. ¿Escuchaste? 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 Está cambiando más. En esta caverna no hay emisiones radiales. O sea, no puede haber sido una filtración, porque probé del aparato y no hay, no entran las emisoras acá. Ah, está escribiendo él, mira. Está en un semitrance recibiendo un mensaje psicográfico. Durante el tiempo que duró el contacto, nos quedamos maravillados, sin poder encontrar una explicación razonable. Estoy en cólera, furiosos. Después que terminé el contacto, como que se ha estabilizado. Es curioso. El mensaje que recibimos no fue claro, pero Alejandro logró escribir algo mientras entró en conexión con este ser desconocido. En el momento cuando yo estaba recibiendo los mensajes, estaba en cólera furiosos contra todo lo que los seres humanos están haciendo en la destrucción con este, bueno, con este planeta, ¿no? Hasta el día de hoy, yo sabía que yo tuve bastantes experiencias de que sea acá en Perú o en Europa y nunca he tenido un contacto así. Por el momento es la primera vez y me sorprende bastante porque yo pensaba, hasta pensaba que solamente podía ser seres espirituales, pero es más que eso. ¿Y que acá no estamos solos? No estamos solos. A los fríos. ¡Qué feo! Luego que analizamos con calma las escrituras de Alejandro, este fue el mensaje que logramos sacar. Habemos venido aquí y ustedes no estaban. Están destruyendo nuestra tierra porque venimos y vendremos para que ustedes empiecen a creer. Creer que existimos. Entonces, si dijeron volveremos, no se trataría de un ser elemental como primero pensamos, sino de algo que estaría afuera de nuestro mundo y que pronto regresaría. Usted es pescador, ¿verdad? Sí, así es. Soy pescador. Hay visto a los ovnis por acá, por el cerro, por la playa Yaya que le llaman. Siempre aparecen esas cosas como la una, dos de la mañana. Salen unas luces, pero maravillosas y que se desintegra acá en este cerro. ¿Qué forma tienen, para hacernos una idea? Tienen dos o tres colores. Para el profesor de arte, Víctor Tumay, dueño del Museo de lo Paranormal en Chilca, el cerro Yaya es un refugio especial para los extraterrestres desde tiempos pre-incas. Aquí estos seres no son humanos, miren. ¿Cómo son estos seres? Tienen dos dedos, el mismo personaje que levanta el brazo acá que han visto antes. Tiene una especie de antena, como una comunicación antigua que ellos tenían también. Sus ojos rasgados. Este es el hombre y esta es la mujer, que tiene el vientre más ensanchado y tiene un ser que va a nacer ahí para que sepa que ellos no son descendencia de esa vida. Según nos cuenta, él ha logrado tener contacto directo con seres de otro planeta, además de ser quien más avistamientos ha logrado tener en todo el mundo. ¿Usted ha hecho el contacto? He hecho varias veces. ¿Usted ha entrado a la nave, hablado con ellos? A mí me hicieron ver cosas que van a venir en el futuro. O sea, cómo cantidad de naves llegaban y salían de Chile. Sin embargo, antes las apariciones eran más constantes. Ahora solo se ven luces merodear el Cerro Yaya. Al parecer, el último refugio, ya que en estos últimos años, Chilca ha sido invadido de fábricas y viviendas colocadas encima de suelos salineros. Situación que para los vecinos despertaría la furia de los extraterrestres. OVNIS o no, lo cierto es que estas luces que salen del mar misteriosamente se refugian en la cueva de los piratas. Saque usted sus propias conclusiones de lo que podría estar pasando en Chilca, ya que no lo sabremos hasta el día en que el mensaje se cumpla y ellos regresen para mostrarse ante la humanidad. ¿Verdad o mentira? Lo cierto es que en diversos puntos de nuestro país el misterio siempre forma parte de la cultura y leyendas urbanas de sus pobladores que por cierto viven del turismo que esto ocasiona. Es momento de un corte pero cuando regresemos los robos a domicilio se incrementan en Lima para variar siembran el terror en los ciudadanos quienes se sienten inseguros hasta en sus propias casas. con esta imagen regresamos en minutos. Delincuencia común El peor lastre del país crece cada año se alimenta de nuestro dinero y nos ataca hasta en el mismo refugio del hogar. Le abro la puerta y me agarran del pescuezo me agarran del pescuezo y me meten a la cama insultándolo todo el tiempo insultando terriblemente va a mí de frente y con la pistola acá se llevaron dinero en efectivo una suma que teníamos que depositar en el banco y las joyas que pudieron encontrar Es la epidemia nacional y ocurre en cualquier estrato social tenga cuidado con lo que le podría pasar con lo que le podría pasar y me agarran del pescuezo y me agarran del pescuezo y me agarran del pescuezo y me agarran del pescuezo